Hoy en la tarde vi una solicitud en face Y que era de esa mujer Y que era de esa mujer La que lastimó mi corazón y ahora quiere volver Eso no va a suceder Eso no va a suceder Porque me mintió Me engañó con él Porque sigues pensando que yo te perdonaré Fueron tus mentiras Fueron tus miradas Fueron tus caricias Y tus besos Las que me engañaban Y yo te quería Y yo te adoraba Porque ahora vuelves a mi A decirme Que aún me amas Y para toda mi gente De la comuna de Superior y Corazón, Chile Con el ritmo y sabón Relación musical Hay un maldito ¡Esto! Hoy en la tarde vi una solicitud en face Y que era de esa mujer Y que era de esa mujer Y que era de esa mujer La que lastimó mi corazón y ahora quiere volver Eso no va a suceder 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 Porque me mintió Me engañó con él Porque sigues pensando que yo te perdonaré Fueron tus mentiras Fueron tus mentiras Fueron tus miradas Fueron tus caricias Y tus besos Las que me engañaban Y yo te quería Y yo te adoraba Porque ahora vuelves a mi A decirme Que aún me amas Que yo te adoraba Que yo te adoraba Gracias.